Llegaron los que son, son Llegaron y me faltan, tampoco me ni quiero César Pedro, son los que son, son Alarma de tu alma, tu bandero Me está llamando, alguien me llamó Me está analizando, mirando los que son, son Y yo sé que vive nunca La huella, yo sé, a ti me encanta Concentrate, mamita Me está llamando, alguien me llamó Me está analizando, mirando los que son, son Y yo sé que vive nunca Concentrate, mamita Me está llamando, alguien me llamó Un, dos, tres, vamos Me está analizando, mirando los que son, son Y yo sé que vive nunca Concentrate, mamita ¡Vale, hombre, hombre! ¡Vale, hombre, hombre! ¡Vale, hombre, hombre! ¡Gracias!